Bueno, con este tema nos despedimos 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 ¡Suscríbete! 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 Hay mucha gente por ahí que dice que quieren hacerme daño, yo lo sé, no los conozco y tampoco los quiero conocer, pero les voy a decir una cosa, yo soy amigo de los amigos y amigo de los enemigos también, caeros, yo soy una persona mía humilde, sencilla, tranquila, diferente, que no se vende con nadie, que no esté en el ambiente, yo soy loco igual que usted, pero mira, lo que quiero es que tenga un poquito de consideración nada más, y que me descargue, como yo, le descargue a usted, escuchen esto, me estoy pegando aquí, me estoy diciendo que no me hagan nada, si me van a hacer, háganme, de verdad que sí, pero hay ciertos comentarios por ahí que a mí no me están gustando, gente que me dice ser amigo mío y no lo son nada, y al final me traiciono por atrás, por eso ten cuidado, ten cuidado, ese que dice ser amigo culo, no es depresionante, así que mira ten cuidado, y no te equivocen con tu país, por eso anda solo, el que solo la hace, solo la apaga, el que solo la hace, solo la apaga, el que solo la hace, solo la apaga, el que solo Pero escucha bien, oye, déjame cantar, vas a subir, vas a subir, borrocha, borrocha nunca más, nunca más te mencionamos, mira, la borrocha no quiere subir a bailar, después que la hizo famosa el año pasado, oye, ahora se me está haciendo elegante, oye, ven acá borrocha, te subimos en marcha, oye, tome, vas a subir a la borrocha, van a subir a la borrocha, sí, no, muchas tetas, muchas tetas, señora borrocha, borrocha, abóndame, abóndame, borrocha, seguí con la borrocha, oye, borrocha, borrocha, que tal, borrocha, gracias, gracias por dejar la colla, puede bajar, oye, borrocha, para un lado, para un lado, borrocha, vaya, Llegó a la borrocha, agua, oye, oye, la negra elegante, la victoria, borrocha, oye, borrocha, aguanta, han subido tres, que quieren ser famosas, este año, vamos a conquistar, dime tú, subió una pausa, subió Lucía, el abruto, está, y ahora, tú sabes, a la borrocha no se le puede confiar el nombre, Pero, corre, si tú te atreves, hace lo que te haga ganas, hazlo, si tú te atreves, hace lo que te haga ganas, hazlo, si tú te atreves, hace lo que te haga ganas, hazlo, por eso, baila, como bailo, Baila, como bailo, 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 ¡Ay, Dios mío! Listo, listo, ya, 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 ya Vamos a la toalla que me sacamos, vamos a la toalla Me va a secármelo un poco Vamos, esta toalla, con esta toalla me sacamos un poco Ya, tranquilo Ven acá tú, 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 tú Ven, tú, tú Va, va, va ¡La buena! ¡Ay, cuqui, cuqui, ve, ve a bailar! ¡La buena! ¡La buena! ¡La mala! ¡La mala! ¡La mala! ¡Va, invitarla! ¡La buena! ¡La mala! ¡Va, invitarla! ¡La buena! 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 ¡Va, invitarla! ¡Va, invitarla! ¡La buena! 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 Y llegó, llegó, y llegó, y llegó, la única negra que tiene tres tetas, la única negra con tres tetas, la única negra que tiene 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 tres tetas, la única neg ¡Vamos! 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 El domingo que viene estamos aquí No, no, el próximo amigo Oye, si ustedes quieren que el domingo que viene estén por aquí Dejen la sugerencia ¡Vamos! 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 La buena, que se vayan Y la mala, que se quede Ay pero la mala, que se quede La entera, que se quede Y la quiero 3 5 6 man hay ¡Chao! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiós!